También les invitamos a recorrer la ciudad de Laureles en el departamento de Yembucú para ver la tercera parte del Festival de la Tradición y el Folclore. Desde la ciudad de Laureles, departamento de Yembucú, seguimos aquí y ahora esta oportunidad para compartir la gran corrida de toros. Compartimos con ustedes aquí en Descubriendo el País, la corrida de toros desde Laureles, departamento de Yembucú. Descubriendo el País 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 ¡Gracias! Tres días de fiesta, de tradiciones y bueno, realmente muy contentos. ¿Cómo está, señor Intendente, para Descubriendo el País? Antes de nada, muy buenas tardes, Olga, para vos y para tu amable teleaudiencia. Y la verdad que sí, estamos pasando un día diferente, divertido, entre familias, amigos, compoblanos. Y se está juntando, podemos decir que a nivel país y también ha venido de la República Argentina muchísima gente. Y bueno, de acuerdo a la actividad ya estamos realizando el 85-90% ya. Gracias a Dios el tiempo se prestó y bueno, los buenos amigos vinieron a farrear. Realmente impresionante, siempre recorremos con Descubriendo el País, las fiestas tradicionales en toda la República del Paraguay. Y esta fiesta en Laureles es impresionante. En la gran corrida de toros, Intendente, estuvo totalmente lleno. ¡Qué hermoso corral que está ya ubicado! ¿Dónde se hizo? Así mismo, Olga, el año pasado eso estuvimos inaugurando. Ya en nuestra administración hemos decidido de hacer, ¿verdad? Por la seguridad. Para los públicos de Descubriendo, una gradería totalmente hormigonado, más o menos para 3.000 personas. Y gracias a Dios pudimos terminar y organizarnos bien para que la ciudadanía y el pueblo en general, los públicos, tengan un espacio tranquilo para que puedan observar tranquilamente lo que es la fiesta taurina. Se venía realizando hace 29 años y ahora estamos festejando y brigando la vigésima novena edición, la fiesta de la tradición labreleña y el folclore. Queremos volver a recuperar lo que era la fiesta de la tradición labreleña y el folclore, porque 20 años atrás era una organización un poco distinta a lo que se venía pasando. Y queremos volver a recuperar nuevamente también la confianza del pueblo, la confianza de los seguidores, lo que les gusta, la fiesta, la tradición. Y nuevamente ya les estamos invitando para el otro año, si Dios permite, vamos a tratar de hacer mucho más grande y de recibirles más visitantes en este querido pueblo de Labrele. Entre las distintas actividades de la fiesta patronal de Valenzuela se realizó una jineteada. Desde allí nos informa nuestra compañera Olga Fernández. Nos encontramos en la gran jineteada Patronales en la ciudad de Valenzuela en honor a San Blas y nos ha invitado la señora intendente municipal Mirta Fernández y te invitamos a compartir con nosotros este hermoso evento. ¡Gracias! 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 Me encuentro con el presidente de la Asociación de Jinetes de Valenzuela, Andresito Venegas. ¿Cómo estás recibiendo los amigos en este día de la gran jineteada de ustedes, de la Asociación de Jinetes de Valenzuela? Sí, así mismo es. Hola, Fernández. Ahora, después que yo asumí la presidencia acá en la Asociación de Jinetes de Valenzuela, esta es la primera jineteada que se hace después que yo asumí. Y bastante gente en realidad vinieron. Y muchas personas nuevas que yo todavía no las asistí, estoy escuchando que están saliendo en pista. Y bueno, te agradezco también a vos por venir acá en la patrona de Valenzuela, pues mucho gusto que te veo. Realmente, gracias al apoyo de la señora Intendente Municipal de Valenzuela, Mirta Fernández, hoy estamos con la cobertura de la jineteada, el torín, la fiesta, los eventos patronales. Y bueno, te deseo muchos éxitos para esta nueva etapa como presidente de la Asociación de Jinetes de Valenzuela. Y esta gran jineteada, seguir disfrutando con los amigos. Muchas gracias, Fernández. Te deseo una buena jornada y un buen retorno en tu casa. Me encuentro con hermosas amazonas que están disfrutando de la gran jineteada. ¿Cómo estás? ¿De dónde estás viniendo? Soy de Valenzuela, de la compañía Itamorotí, y estamos disfrutando de la hermosa jineteada en honor a San Blas. Yo me llamo Abundio Fernández, yo soy el fundador de la Asociación de Caguazú, y pertenece con la Asociación de Jinetes del Maraguay. ¡Ah, qué lindo! Y hoy está disfrutando de esta gran jineteada aquí en Valenzuela. Exactamente, y muchas gracias a la visita de ustedes. Un placer inmenso para nosotros tenerle a ustedes. Espectacular. Estábamos hace 19 años con la jineteada, y vamos a seguir. ¡Suscríbete al canal! Invitamos a gobernadores e intendentes municipales a mostrar sus departamentos y comunidades en nuestra nueva propuesta de Descubriendo el País, cada domingo de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 14 horas por la RPC, Red Paraguaya de Comunicación. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.